Recién no más veíamos la parodia del matrimonio del año en Inglaterra, el de William y Kate. Bueno, en ese país hoy la atención se volcó en la abuela del novio, la reina Isabel II, que cumplió 85 años. Una celebración que coincide además con otro récord, el del príncipe Carlos, que se convirtió en el heredero que más tiempo ha esperado para llegar al trono, 59 años. Leandro Villagran. En medio del ajetreo de los preparativos para la boda del príncipe William y Kate Middleton, la reina Isabel II llegó a la abadía de Westminster. No para ultimar detalles del matrimonio, sino para celebrar su cumpleaños número 85. Allí compartió con unas 170 personas en una misa, única actividad en su día ya que la celebración fue aplazada para junio. Sin embargo, recibió un saludo oficial de parte del regimiento de artillería real en el Hyde Park de Londres. El aniversario del nacimiento de la reina coincidió justo con otra fecha más curiosa. El príncipe Carlos se convirtió en el heredero que más tiempo ha esperado para llegar al trono británico. 59 años, 2 meses y 14 días, superando incluso a su tatarabuelo Eduardo VII. Por estos días el verdadero protagonista es su hijo mayor William, segundo en la línea de sucesión. A casi una semana de su boda, los soldados de la Guardia Real ensayaron los honores que darán a la pareja el próximo 29 de abril. Ese día más de cinco bandas militares se van a instalar en varios puntos, a lo largo de la ruta entre la abadía de Westminster y el Palacio de Buckingham, para deleite de los novios y de todos los presentes. Vamos a tocar todo lo que sea adecuado para una boda real, incluyendo lo nuevo y lo antiguo, temas que se pueden cantar, éxitos, canciones de películas, toda clase de música. Trajes impecables y acordes afinadísimos, preparativos que marchan a toda máquina a solo una semana del esperado enlace. Verco Center, Aspillaga y Hornauer. Toda la tecnología, el completo equipamiento y la eficiencia es la mezcla perfecta que está en la nueva línea de vehículos 2011, de las prestigiosas marcas y modelos que Aspillaga y Hornauer tiene para ti. Y con posibilidades de financiamiento, AMICAR. Visite nuestros locales en Viña del Mar y Quillota. Verco Center, Aspillaga y Hornauer. 35 años de tradición y servicio en la quinta región. Ella es Bernardita, cliente de T-Bank. Ella disfruta de su vida. Él es Tomás y su vida, bueno, algo distinta. Bernardita tiene tiempo para hacer lo que le gusta, porque eligió un banco que no le pone horarios. Tomás muchas veces se pierde cosas importantes por algún trámite. Bernardita llama a cualquier hora su banco y siempre obtiene lo que necesita. Tomás se acostumbró a esperar y esperar. Bernardita valora su tiempo libre, por eso todas sus operaciones financieras las hace por teléfono o internet. Bernardita es cliente de T-Bank. Tomás todavía no, pero su vida podría cambiar. Próximamente, sigue la historia de Tomás y Bernardita. T-Bank, el banco para una vida más simple. Joroña que joroña más perla en darse amas. Más perla en quien son limpiadas más. Tú ahora hacer un aparo en que tú ya últimas. Nuevo yogur griego de Danone El mejor yogur del mundo Pruébalo En Totus tenemos lo mejor para este fin de semana Aprovecha todos los pescados y mariscos frescos Con un 20% de descuento Las mejores empanadas de mariscos Con un 30% de descuento Ofertas con todo medio de pago Solo en Totus La piel dice todo de nosotras Es como si fuera la primera que se da cuenta cuando nos pasa algo Nos dice cuando tenemos vergüenza Muchas veces nos dice cuando estamos enamoradas Y otras eso que no queremos que nos diga Y hasta es capaz de decirnos cuando una canción es mucho más que una canción Muchas veces lo que nos pasa, nos pasa por la piel Por eso te presentamos tus nuevas Heinz Una línea de cremas tan única como tu piel Heinz, hay uno para tu piel ¡Quino se acumuló! ¡Hay mil millones! ¡Chao jefe! Ven a disfrutar las mejores ofertas para este fin de semana Ven a las Jumbo Ofertas Y eso tampoco tiene chanco 1099 pesos el cuarto de kilo con todo medio de pago Todos los camarones y pescados naturales congelados Marca Jumbo 40% de descuento pagando con tarjeta más Jumbo te da más Te invito a mi fiesta Facebook, perro Multimedia, perro Entel Ya tengo un plan multimedia Y mejor si viene con un equipo a cero pesos Créelo Contrata tu plan desde 19,990 pesos Y elige uno de estos increíbles equipos Touch a cero pesos Un Samsung S5230 O este Huawei U8100 O un Nokia C5O3 O este Sony Ericsson X10 Mini Entel Te conviene Nuevo intento banda de 10 sujetos Pretendía robar cajera automática Nunca vi su fracaso Quedó registrado en video